El precio del aguacate por las nubes. El Inegi informa que la inflación en México se desacelera para colocarse en 7.65%. A continuación, más información. Denuncian ambientalistas que fraccionamiento altozano está afectando Peña Colorado y sus alrededores. Por presiones financieras, seis municipios del Estado han solicitado apoyo financiero al gobierno del Estado. Enfrenta al municipio de Cadereyta deudos por 90 millones de pesos, dice el alcalde. Adiós, Longitas. Servicios Públicos del municipio de Querétaro firma acuerdo con la Secretaría de Salud para evitar enfermedades por sobrepeso en trabajadores. Después de dos años por pandemia, anuncia la diócesis de Querétaro la procesión de Corpus Christi para este jueves 16 de junio. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, reinventando espacios para compartir. Llámanos al 442-359-1119 y no olvides visitar nuestro portal www.andresesteves.mx.